El decreto que se publicará el día de hoy en lo sustancial sostiene lo siguiente, que de conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia y dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas. Uno, no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta el 25 por ciento de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente de la República. dos, no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Tres, se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia de coronavirus hasta el primero de agosto. cuatro, deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las las que atiendan de manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas, inmuebles, entre otros ahorros. Cinco, se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios. Uno, pensión para el bienestar de los adultos mayores. Dos, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Tres, sembrando vida. Cuatro, programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Cinco, becas para el bienestar Benito Juárez. Seis, construcción de 100 universidades públicas. Siete, la escuela es nuestra. Ocho, jóvenes construyendo el futuro. Nueve, tandas para el bienestar. Diez, banco del bienestar. Once, atención médica y medicamentos gratuitos. Doce, producción para el bienestar. Trece, precios de garantía. Catorce, distribución de fertilizantes. Tres, catorce. Quince, apoyo a pescadores. Dieciséis, guardia nacional. Diecisiete, aeropuerto general Felipe Ángeles. Dieciocho, producción petrolera. Diecinueve, rehabilitación de las seis refinerías existentes. Veinte, construcción de la refinería de Dos Bocas. Veintiuno, generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas. Veintidós, mantenimiento y conservación de carreteras. Veintitrés, caminos de mano de obra. Veinticuatro, caminos rurales. Veinticinco, carreteras en proceso de construcción. Veintiséis, sistema aeroportuario de la Ciudad de México. Veintisiete, terminación del tren interurbano México-Toluca. Veintiocho, terminación de presas y canales. Veintinueve, parque ecológico Lago de Texcoco. Treinta, programa de mejoramiento urbano. Treinta y uno, programa nacional de reconstrucción. Treinta y dos, Tren Maya. Treinta y tres, Tren de Guadalajara. Treinta y cuatro, Internet para todos. Treinta y cinco, desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Treinta y seis, zona libre de la frontera norte. Treinta y siete, espacio cultural de los pinos y bosque de Chapultepec. Treinta y ocho, defensa de los derechos humanos. Seis, la Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin autorización de la Secretaría de Hacienda recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo. Siete, tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las secretarías de Marina y de Defensa Nacional. Ocho, se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa. Nueve, la eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos, 622 mil 556 millones de pesos. Al mismo tiempo, se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Lo mismo, se crearán dos millones de nuevos empleos, todo lo cual hará posible proteger al 70 por ciento de las familias mexicanos, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis, la crisis, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del humanismo y se gobierne para y con el pueblo. Primero, 11. Estas medidas se aplican para todo el poder ejecutivo federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. La responsabilidad de la aplicación de este ordenamiento corresponderá a los secretarios, a los directores de dichos organismos y a la Secretaría de la Función Pública. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el día de hoy, y se hará en su vigencia el 31 de diciembre del 2020. Segundo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, este decreto llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal que en su caso se requieran. Este es el decreto que voy a enviar a la Consejería Jurídica de la Presidencia y a la Secretaría de Gobernación para que se le dé el completo fundamento legal y se publique hoy mismo.